El Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón duplica su oferta de especialidades y servicios médicos en el centro de Valencia con la ampliación de más de 1.200 metros cuadrados de sus instalaciones. Con esta ampliación Quirón Salud Mercado de Colón se convierte en el centro médico más grande, vanguardista y mejor equipado de la zona centro de la ciudad. Las nuevas instalaciones tienen su entrada por la calle Jorge Juan número 23 y se suman a las que ya dispone Quirón Salud Mercado de Colón en la calle Cirilo Amorós número 62. El Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón ofrece más de 40 especialidades con una atención sin esperas, con cita en menos de 72 horas y atendidas todas ellas por médicos referentes de la sanidad valenciana. En la Unidad de Cirilo General de Apatria Gestivo tenemos un objetivo primordial y es ofrecerle las mejores técnicas quirúrgicas de la mano de los profesionales referentes de la comunidad valenciana más destacados. Todo ello en un ambiente y unas instalaciones únicas que permiten que el cuidado y salud de su familia sea nuestra prioridad. Disponemos de toda la tecnología para tratar a nuestros pacientes de otorrinolaringología. Somos un equipo profesional a la vanguardia de las últimas tecnologías para ofrecer a nuestros pacientes. Nuestra Unidad de Obesidad Multidisciplinar amplía la prestación de servicios a estas magníficas instalaciones de Quirón Salud en el Mercado de Colón donde encontrarás nuestros endocrinólogos, dietistas y nutricionistas, psicólogos y por supuesto cirugía bariátrica, balón gástrico y tratamientos médicos para la obesidad para que consigas un peso saludable. El objetivo de la Unidad de Geriatría del Centro Médico Quirón Salud del Mercado de Colón es realizar una evaluación multidimensional del paciente mayor con vistas a mejorar fundamentalmente su capacidad funcional o a que en el proceso de envejecimiento esta capacidad funcional se mantenga lo más independiente posible el mayor tiempo posible. Dispone de una amplia oferta de servicios médicos como un completo servicio de diagnóstico por imagen con citas para sus pruebas en menos de 48 horas, incluida su resonancia magnética de alta precisión, un servicio de análisis clínicos con un amplio horario de atención para extracciones mañana y tarde, así como la posibilidad de realización de un completo chequeo médico en una única cita. El Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón crea un nuevo concepto de salud para cuidar del bienestar de toda la familia.